¿Cuánto tiempo sobrevivirías si pelearas contra estos personajes? Si pelearas contra la princesa Peach cuerpo a cuerpo, tan solo aguantarías 15 minutos. Parece tierna, pero es súper ágil y fuerte, y acabaría contigo fácilmente. Mientras que si retaras a Fiona de Shuerk a una pelea, ella te derrotaría en solamente 10 minutos. Ha demostrado habilidades en artes marciales, por eso te ganaría muy fácil. 5 minutos es lo que soportarías contra un Teletubbie. Parecen tiernos, pero son seres gigantes con mucha fuerza, y por lo visto, aborrecen a los que no son como ellos. 30 segundos es lo que soportarías si pelearas contra Voldemort de Harry Potter. Un hechizo de él te mandaría al otro mundo fácilmente. Y solamente 5 segundos es lo que soportarías en una pelea contra Luffy de One Piece. Un golpe de él te despedazaría, sin nada que puedas hacer.